Hola, bienvenidos al canal. Esta es la segunda parte de mi compra semanal. Por lo regular yo suelo comprar cada vez que tengo oportunidad. Y pues aquí les dejo el video. En tienda 3B compré un paquete de sopa de fideo de la marca Fontina de 200 gramos con un precio de 5 pesos con 50 centavos. En esta ocasión compré un paquete de palomitas de la marca Marvel Pop con un precio de 11 pesos. Tiene 80 gramos. También estuve comprando un paquete de gelatina de la marca Spinny de 120 gramos para preparar en agua sabor fresa. Esta tiene un precio de 9 pesos con 50 centavos. También compré una caja de producto lácteo de la marca Lactibú de un litro con un precio de 15 pesos. En esta ocasión compré una salsa de tomate para aderezar de un kilo de la marca Envaza. Esta tuvo un precio de 13 pesos. Me pareció muy buen precio. También compré un jabón Botanical de 120 gramos con un precio de 10 pesos. Son 125 gramos. Es la segunda ocasión que lo compro y pues sí, la verdad sí me gustó. Se los recomiendo. En esta ocasión compré un papel higiénico de la marca Dreamy Aroma Floral con 4 rollos. Este tiene un precio de 19 pesos. También estuve comprando pan. Compré 20 pesos de pan. Y compré 10, perdón, un cuarto de queso ranchero que fueron 15 pesos. Estuve comprando medio kilo de pechuga planada que fueron 50 pesos. También compré mi garrafón de agua que está en 14 pesos. También compré carne enchilada. Aquí fueron 70 pesos. Me parece que son como 650 gramos. Y me regalaron una lechuga, pero ya ocupé la mitad. Nos vemos en un próximo video.